Ya están disponibles los productos dedicados a Gaspar de Guzmán y Pimentel, el Conde Duque de Olivares. Consigue ya las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, imanes y mucho más. Entra en el enlace héroesdelahispanidad.es barra Conde Duque de Olivares y que Gaspar de Guzmán y Pimentel te acompañe en tu día a día. Gaspar de Guzmán